Nos encontramos con Andrés Vargas, él es el director de negocios de Dagua. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien José, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Dagua es una compañía que hace seguridad en todo el tema electrónico y yo quiero que Andrés nos cuente por qué es importante la seguridad y obviamente tener dispositivos de control de acceso. Bueno, mira, todo el tema de seguridad es algo que cada día es más inherente a la actividad del ciudadano, de la persona común, porque la percepción de seguridad es una de las cosas más importantes que uno puede tener como ser humano, que yo salga a la calle, me sienta protegido, que cuando esté en mi casa me sienta protegido, que mi negocio se sienta protegido, no solamente vulnerabilidades externas, sino también porque no internas. Entonces, digamos que en Dagua nos hemos preocupado muchísimo por ofrecer al mercado colombiano este tipo de soluciones, las cuales te van a permitir sentirte mucho más seguro en tu hogar, en tu negocio y obviamente por ejemplo en una ciudad donde a través también de cámaras de seguridad pues la policía puede hacer control sobre sitios abiertos. Cuando hablamos de una solución de seguridad electrónica, ¿qué tipo de componentes son los que entran en el juego? Y digamos, ¿cómo puede una persona, o mejor a una compañía, si sea pequeña, pues empezar a caminar de forma segura en este tipo de componentes? ¿Qué debería comprar? ¿Qué debería tener? Pues mira, la seguridad viene en diferentes elementos de protección. Entonces, por ejemplo, algo muy básico, por ejemplo, podrían ser las cámaras de seguridad. Poder tener el registro de qué es lo que está pasando antes y después de, por ejemplo, algún incidente. Eso nos cumple otras funciones como, por ejemplo, la disuasión. De pronto, si alguien intenta hacer algún tipo de fechoría en un negocio y ve cámaras, pues esto puede hacer que se abstenga de entrar en el negocio. Y obviamente si llega a pasar algún incidente, pues tener ese registro a través de las cámaras de seguridad. Todo el sistema de alarmas es bastante importante. Alarmas que pueden ser monitoreadas por una compañía de monitoreo o por el mismo usuario. Entonces, instalar sensores de movimiento, sensores de ruptura de vidrios, sensores de apertura de puertas o ventanas. Eso nos permite sentirnos más seguros dentro de nuestras instalaciones, hogares, empresas, etc. Control de acceso, por ejemplo, para cuando tengan una empresa a controlar quién entra, quién tiene acceso a entrar a qué sitios, tener un registro de eso por biometría, por ejemplo. Reconocimiento facial, tarjetas. Entonces, dependiendo cada sitio y el acceso que yo quiera permitirle a diferentes personas a diferentes sitios, eso me va a permitir hacer que las personas que están a mi alrededor se tengan mucho más seguros. Por ejemplo, también un tema bastante importante hoy por hoy es el tema de la detección temprana de incendios, sensores de humo, paneles de alarma, de incendio, para obviamente cuando se presenta algún tipo de siniestro o algún conato de siniestro, pues poder tener una redca temprana en todo esto. Obviamente los invito a que cuenten con integradores de seguridad electrónica, personas capacitadas por las fábricas. Tenemos un grupo bastante nutrido de integradores en Colombia, representantes de la marca Adagua, a los cuales pueden asesorar cómo proteger esa unidad, bien sea el hogar, bien sea la empresa, bien sea una fábrica, un perímetro muy grande, bien sea proteger a un ambiente submarino, ese tipo de cosas. Cada tipo de ambiente viene por una solución diferente. Muy bien, todas las personas que pasan por aquí, por este lugar de itenlinea.com, líderes de tecnología como ustedes, siempre nos recomiendan un libro. ¿Se acuerda de un libro que quiera referenciarle a nuestra audiencia y decirle oiga, yo estoy leyendo este libro porque me parece genial y puede ser un gran aporte para aquellos que están emprendiendo y obviamente dedicados a este tema de la seguridad? Mira, yo pienso que el mejor libro que me le digo al sol de hoy es un libro que se escribió como en los años 20, 30 y que aún hoy sigue vigente, que se llama ¿Cómo hacer amigos e incluir solo las personas de El Cárdenas? Y es un libro que te enseña a tratar a la persona que tienes enfrente, como ser humano, como persona y esto te permite crecer en un ambiente tan competitivo. Ese libro fue el libro que me permitió pasar de ser un técnico cualquiera a ser el director de desarrollos de negocios en Dagua, la multinacional número uno del mundo. de capital privado y poder atender al mercado colombiano. Ese libro es invaltable para cualquier persona que esté creciendo.